Música Muerte y sepultura de Moisés Deuteronomio capítulo 34 Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisca, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehuev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar, Y le dijo Jehová, Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés, en los campos de Moab, treinta días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Enum, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. A Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!